Disparar directo, aquí está el tiro, a primer palo, ¡gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Rayados! Apareció Maxi Mesa, con un zapatazo extraordinario al ángulo. Orozco no alcanza a manotear el balón. Lo está ganando el Monterrey. ¡Uno a cero! Pues qué costoso, mi querido Tony, el error por parte de Rivera, ¿no? Y más allá de si eso no falta, le llega y le pone el brazo. Y después es un golazo lo que hace Maxi Mesa. Se veía ligeramente sesgado, a lo mejor posiblemente más para un centro. El tema es que le pega muy bien con toda la rosca y le pone en el ángulo. Por más que recorre el Spider, no llega. ¿Se la das al portero, Tony? Cuando te hacen un gol de ahí, me cuesta trabajo. No decir que un portero pudo hacer algo más. Pero el tiro va lo más esquinado posible. Pega incluso en el poste el remate de Maxi Mesa. Y así llegan a su fin los 307 minutos y monedas que tenía Rayados sin hacer un gol. El último que había anotado era Ponchito González el 13 de abril en la cancha de Chivas. Bueno, le costó trabajo un equipo con un arsenal bárbaro, pero finalmente vuelve a mojar. Uno por cero, gana la pandilla. Mucho mérito del golpeo de Maxi Mesa, sí. Pero bueno, una jugada.